¿Cuál es la oportunidad de estudiar tu sueño para estudiar tu sueño? Porque esas circunstancias de la vida, yo tuve a mi hijo joven, entonces la gente siempre como que te juzga, dice, no, no vas a poder estudiar tu sueño, no sé qué. Pero yo le dije, no, yo voy a demostrar que sí puedo. Bueno, yo soy de Mocoa, Putumayo, nací, crecí allá. Llegué pues a los 12, 13 años aquí a Cali, soy desplazada. Mi hijo se llama Derek Santiago Quiñones Méndez. Él es todo, él es mi fuerza, él es mi apoyo. Siento muy orgullosa de mi hermana, que ha logrado aquellas metas que parecían imposibles. Ella ha pasado por un proceso muy difícil. Y para ella ha sido la vida muy buena. Entonces para mí es un orgullo tenerla de ella hermana. Todos y todas estudiar para mí es la mejor oportunidad que puede aparecer en la vida de un joven. Llegó en un momento que ya no tenía esperanzas, que ya no tenía esperanzas de estudiar, que veía eso muy lejos, que sí, sí me veía estudiando, culminando, pero lo veía muy lejos. Y fue una oportunidad que me brindaron que realmente viviré toda la vida muy agradecida. Yo tenía la oportunidad de escoger tres programas, era Salud Ocupacional, Salud Oral y Enfermería. Entonces yo vi Salud Oral y yo dije, Salud Oral es como odontología. No, chéverísimo, me encantaría. Y ya escogí Salud Oral. Ella siempre ha tratado de ser la mejor en el colegio, ¿no? O sea, tener todo listo que para mañana ya voy a comenzar a estudiar, pero tengo todo. Cojo mi bolso y salí, ¿ya? O sea, eso veía de ella, ¿no? El interés, el esfuerzo. En este momento estoy en el hospital Joaquín Paz Borrero. Chévere, súper bacano porque todo el conocimiento, todo el aprendizaje, todo lo que los profesores me inculcaban, todo lo que con esfuerzo fui aprendiendo, lo vine ya realmente a haber ejecutado acá en el hospital. Con una oportunidad muy grande, un sueño hecho realidad.